¡Suscríbete al canal! Smart, Robert Williams, Anunobi, era una carnicería este partido, o sea, tremendo lo gana Boston al final, Toronto también se lía en las últimas posesiones y tal y cual, pero bueno, saben ganar sin Tatum, novena consecutiva de Boston, cuidado, ¿eh? Bueno, yo quiero destacar también el último porque es que tengo que destacarlo ya, Filadelfia sin Harden y sin Embiid y con Maxi tirando regular, ganó a Sacramento con 129 puntos. Es que esto no lo ves venir, esto es imposible verlo venir. Este tipo de cosas, no sabes cómo van a salir. A mí me gustó, a ver, es contra Houston, sí, pero actuaciones de estas de muchos puntos como la de Antonio Edo, ayer con 44, mola mucho, pero si me tengo que dar una actuación individual ayer, lo siento mucho, es la de Evan Mowgli con 38. Sí, muy bien, muy bien también, dominando a los Bucks que no contaron con Anteto al final, tampoco estuvo Donovan Mitchell, y luego los Hornets, ganando a los Hawks ahí en un ritmo alto, bueno, pues nada, esto es la energía. Sí, sí, sí. Fue súper importante en este encuentro, por lo tanto, creo que con este ejemplo de partido creo que tienen que seguir desarrollando sus encuentros los Mavs. Una de las víctimas favoritas de Luka Doncic, Los Ángeles Clippers, este año han jugado dos veces estos dos equipos, 103-101 el primer encuentro a favor de los Mavs, el segundo encuentro, 113-101 a favor de los Clippers, y esos promedios de puntos ha conseguido en estos dos partidos Luka. Una locura. Y luego lo que quiero hablar es de la línea de tres de los Mavs, porque me preocupa, es el equipo que más triples recibe por encuentro, y el segundo equipo de toda la NBA que más triples permite al rival. Por lo tanto, hay que buscar aquí un equilibrio, ¿no?, a la hora de saber cuándo apretar un poquito en la línea de tres, permitir un poquito menos, o no. Veremos a ver qué es lo que hacen, porque los Clippers no sé hasta qué punto puede hacerles muchos daños de la línea de tres. Los Clippers, es necesaria la defensa de aquí a final de año, y hoy si quieren ganar, creo que tienen que defender muy bien a los Mavs. Las dudas que me crea el banquillo de los Clippers es brutal, porque sabemos que Ray Jackson y Power son dos tíos bastante intermitentes, y si encima los juntas en la rotación te puede salir o muy bien o muy mal, y creo que al final las victorias de los Clippers se resumen en las ganas, o el día que tengan Paul George y Leonard. Vemos si Kawhi tiene el día de decir, venga, hoy vamos a ganar. Los Clippers suben el nivel muchísimo. ¿Que están a medio gas? Pues bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Doy favoritismo a Dallas, pero es que claro, esa incógnita de si Paul George y Leonard van a querer jugar, me hace que esta balanza se iguale mucho. Íbamos con Miami y Pelicans, un partido, bueno, que estaría mejor si Pelicans contase con Zion y compañía. Empiezo con los de casa, Miami, la duda del abuelo Haslen, no van a jugar Jovic, ni Duncan Robinson, ni U7, como ya sabéis. Es un equipo que últimamente, pues es que yo no sé qué decir ya de Miami, te hace un partidazo muy bueno, que precisamente es contra Pelicans, que jugaron hace muy poquitos días. Un partido de 10, de verdad, desde que comenzó. Es verdad que Pelicans, que sí que tenían bajas y tal y cual, pero Miami, pues hizo lo que tiene que hacer un conjunto que es muy superior a priori, ¿no? Pues dominar desde el primer momento, no relajarse, ganar fácil y a otra cosa, ¿no? Y luego te ves el partido que has comentado contra Dallas y es todo lo contrario, es un partido horrendo de Miami. Entonces, es que ya no sé qué vamos a ver hoy, la verdad. Y ya con todos sanos, con casi todos sanos, no hay excusas de lesiones y de estas cosas. Hoy tienen superioridad en la pintura. En el precedente que comento, que fue hace muy poquito, 64 puntos meten en la pintura. Una actuación muy buena de Bayo, que está siendo de lo mejorcito, la verdad. Y hoy, pues espero lo mismo, que sean agresivos desde el primer minuto, que no se relajen, porque aunque tengas un rival inferior, pues ya sabemos cómo es la NBA y si empiezas ahí divagando un poquito, te pueden dar el susto. Y luego la rotación también es superior. El quinteto lo es, creo, por las circunstancias, pero ese quinteto de Pelicans está utilizando a muchos jugadores de la banca. Entonces, Miami, que tienes a Oladipo, que tienes a Stras, que tienes a Vincent, ¿no? Tienes mucha gente que te puede revolucionar el partido y dar puntos que le faltan a Pelicans. Unas Pelicans que vienen de ganar un partido en los últimos cinco, a Detroit además, vienen mal, la verdad, vienen mal. Tienen la duda de Marshall, que es poco probable, no está Zion, no está Ingram. Que claro, decimos esto así de rapideo, pero es que no contar con Ingram y con Zion para este equipo es mortal. Sobre todo porque aquí la responsabilidad parece que es de McCollum y quizás un poquito de Balanchunas, y no vale. Tiene que aparecer más gente. Y lo que tiene que aparecer también es la defensa, que últimamente le están metiendo puntos con mucha facilidad. Y claro, si tú no cuentas con ese Ingram de 30 puntos, con ese Zion que también te da 30 puntos, y encima dejas que te metan 120, 130 puntos, pues complicado. Y lo último, que le ayuden a Balanchunas, que lo he dicho el otro día, de Bayo hizo un poquito lo que quiso en el partido y necesita ayudas. Necesita ayudas y cerrar ahí un poquito la pintura y forzar a Miami a que tire más de tres. Puede que sea un partido igual a DT, la verdad. Espero unos mejores Pelicans de lo que vi ese día, pero me voy a quedar con un favoritismo pequeño para Miami Heat. Pues en Toronto los Raptors vuelven a jugar. Esta vez se vuelven a enfrentar por tercera vez a los Knicks. Lo que hemos comentado un poquito el resumen de lo que fue el partido de Toronto ayer. Lo que sí que tengo que remarcar es que Van Vliet y Anunobi a esta hora son duda para jugar y el resto acumularon muchísimos minutos y es que las dinámicas de ambos equipos no son buenas. Los Knicks son tres derrotas seguidas. Empezó esta racha contra los Raptors en casa, que perdieron en la prórroga 123-121, luego han perdido contra Washington contra Atlanta y Raptors igual. Después de haber ganado a los Knicks en el Madison, pierden contra Milwaukee, pierden contra Minnesota y pierden contra Boston ayer. Hoy la lucha por el rebote va a ser muy diferente. Hemos visto que incluso en estos tres encuentros que han jugado, Raptors ha tenido facilidades o ha conseguido de una manera u otra cargar el rebote ofensivo, pelear los rebotes a Nueva York y lo mejor que tenían los Knicks en cuanto a rebote era Mitchell Robinson. Hoy no va a estar, por lo tanto, creo que Toronto tiene ahí la partida ganada. Jericho Sims es un tipo que defiende muy bien, pero es que lo que tiene que hacer Shakam es cargarlo de faltas desde el principio. Esto es así, Shakam es un tío experimentado, es un tipo que sabe lo que tiene que hacer. Sims es un tipo joven que puede caer muy fácil en fintas de tiro y es el cometido de Shakam sacar al partido a los hombres altos de Nueva York esta noche y luego apostarlo todo al ataque. Hoy, pues, a Nueva York no le viene bien porque ya vimos que contra Atlanta, el último partido, apostaron todo al ataque. Randell, el último cuarto, no metió ni un punto, se vinieron abajo, perdieron de paliza y eso hoy a Nueva York sí le puede venir bien por el tema del cansancio de Toronto. Pero claro, es que es el ritmo habitual de jugar de Toronto, corriendo mucho, con muchos minutos, muchos contraataques, muchos tiros. Así que yo no sé quién se va a encontrar más a gusto esta noche. Doy favoritismo a los Raptors porque va a ser su juego y porque Nick sufre mucho sin Robinson, pero partido disfrutado. Y vamos con el encuentro entre Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder. Los Nuggets tienen las dudas importantísimas, como pongo ahí, de Jamal Murray, que salió tocado del partido contra Indiana, de Nikola Jokic, que no jugó y encima, pues, obviamente, le quieren cuidar, y de Highland, son las importantes, así que, pues, a ver qué pasa, porque claro, sin estos dos cambia bastante el panorama. Llevan nueve victorias consecutivas, 16 victorias consecutivas en casa, imparables, la verdad. Lo que pasa es que tienen a Memphis a un partido y medio. Tienen ya distancia con el tercero, creo que son seis, siete partidos, o sea, esto parece ya que se va definiendo, pero claro, querrán aguantar ahí la primera plaza, entonces no se pueden relajar. Como digo, última hora, como vamos a estar por Twitch, pues, os diremos si pueden jugar o no. Y luego, ante Shai, yo considero que este equipo sí tiene recursos, pero no los han utilizado, la verdad, porque los tres precedentes, Shai, se sale 37 puntos en uno, 31 puntos y 11 asistencias en otro, 28-7 en otro. O sea, son tres partidos muy buenos de Shai, así que a ver si hoy le ponen, pues, yo que sé, un Bruce Brown que tenga ahí más protagonismo, Aaron Gordon incluso, aunque no sea su par, pues, que ayude, ¿no? Pero está claro que Oklahoma, si paras a Shai, aunque tienen otros recursos, pues, ganas mucho, ¿no? Y en cuanto a los Thunder, se cortó la racha, perdieron en Sacramento, pero en un partido súper disputado, llevaban cuatro victorias consecutivas. Es un equipo hiper peligroso en ataque, y ya no solo por Shai, es que estamos viendo que jugadores como Dor, como Joe, o sea, te aparece aquí absolutamente todo el mundo, están enchufadísimos, están undécimos, pero muy cerca, pero muy cerca es, pegados al sexto clasificado, que se dice pronto, o sea, si ganas tres, cuatro partidos seguidos, te metes arriba a la conferencia oeste, que es una cosa tremenda, y sobre todo es esto, que es que no tienen ningún miedo ante ningún rival, es más, les gusta más, diría yo, los partidos ante, pues, equipos fuertes, como puede ser Denver, ¿no? Bueno, entonces, si juega Yamal y juega Jokic, favoritismo para los Nuggets, pero ya veis que no me voy con un porcentaje alto, porque Oklahoma viene jugando bastante bien, no tienen ningún tipo de presión, y entonces son muy peligrosos. Así que eso, mínimo favoritismo para Denver, siempre que jueguen esos dos jugadores que he comentado. Y en Phoenix, los Suns reciben a Memphis Eastlis, unos Suns que jugaron ayer sin minutadas, la verdad, pero, ojito, lo primero que quiero destacar, que Chris, Paul, el amigo Samet y Aiton son dudas, los dos primeros, pues, por problemas físicos, llevan tiempo sin poder jugar. Aiton ayer se cayó del partido de última hora por un tema de enfermedad. Veremos a ver si estos son capaces de jugar, si pueden jugar o no. Avisaremos en nuestro Twitch, que estaremos en directo y lo veremos por ahí. Ayer ganan 112-107 a los Pacers, y yo creo que la sensación que me da de este partido es que si Indiana llega a tener un día bueno en la actuación, lo acaban perdiendo. No es que viese unos Suns que hicesen un partido maravilloso como para ganar, y es que vuelva lo mismo. Esas bajas se notan muchísimo tanto en ataque como en defensa. Estamos viendo ese nuevo quinteto ahí con Saric, que empieza con un quinteto más alto, y luego ya en función de eso, Monty Williams va dando más o menos minutos a Craig en la posición de tres o en la posición de cuatro, que suele ser más habitual, que Saric juegue diez minutos y poquito más. Creo que hoy tienen que mantener el control contra estos Grizzlies desde principio a final, y creo que es muy importante que pueda jugar Chris Paul. Si Chris Paul puede jugar hoy, pues probablemente veamos unos Suns algo más pausados, más calmados, más tal, pero es que si no juega ninguno de estos jugadores importantes, creo que va a ser un poquito a lo que proponga Memphis, y si ellos vayan simplemente detrás y a ver qué pasa. En los Grizzlies, racha cortada en Los Ángeles. El último partido que juegan, pues pierden 122-121, creo que de ese partido ya hemos hablado, sabemos lo que pasó allí. Y hoy lo que tenemos que ver es prácticamente lo que hemos visto en estos precedentes. Los tres partidos que han jugado, el primero fue para los Grizzlies, 125-100, el segundo fue para Phoenix Suns, 125-108, y el tercero fue para los Grizzlies, 136-106. Cosas en común de esto, pues que el equipo que ha tenido mayor acierto en tiros de campo y ha dominado mucho el rebote, ha acabado ganando estos partidos. Y es que no quiero decir que, evidentemente, quien tenga mejor porcentaje suele ganar, pero quiero decir que hay una diferencia muy, muy grande entre unos partidos y otros cuando uno encuentra facilidades para anotar. Y es que entre estos dos equipos, con los jugadores que disponen, Memphis tiene muchísimas más facilidades para ganar. Y además, los Suns estaban encajando muchísimos puntos en la pintura. Incluso creo que Brooklyn hace unos 40-45 puntos en la pintura. Lo de Memphis en la pintura contra los Suns es una barbaridad. Por lo tanto, espero que los Grizzlies hoy se puedan ir a más de 60 puntos en la pintura, que es un punto muy débil de Phoenix esta noche. Así que, claros favoritos los Grizzlies esta noche. Y vamos con el partido entre Golden State Warriors y Brooklyn Nets. El precedente no lo comento porque estaba Durant. No jugaron además los Curry, Thompson y compañía. Y bueno, esto es lo que pasó el otro día precisamente ante Cleveland, que jugó el equipo B. Jugó pues los Jordan Poole, Tyjeron, tal y cual. No jugaron ni Karni, ni Thompson, ni Wiggins, ni Raymond Green. No jugó prácticamente nadie. Y aún así, consiguieron ganar a Cleveland Cavaliers. Sorpresa por todo lo alto. Hoy, en principio, van a jugar los habituales. Por tanto, aquí tenemos, obviamente, un equipo que tiene muchas más alternativas en ataque que los Nets, que ya estamos viendo un poquito lo que es. Ahora lo comentaré. La amenaza, pues, muy evidente. Kyrie Irving es el que mueve a Brooklyn y es al que tienen que parar. No hay mucho más. Se puede aparecer alguien desde el banquillo, o como el otro día Claxton, que hace buen partido, tal y cual. Pero no tienen mucho más los Nets. Están echando muchísimo de menos a Kevin Durant. Cortaron la mala racha el otro día, Brooklyn Nets, es verdad. Ganaron a Utah Jazz. Pero claro, es que fueron con 48 puntos de Irving. Bueno, 11 rebotes, se va a 11 rebotes, 6 asistencia. Hizo de todo. 8 triples de 15, creo que tiró. O sea, le salió un partidazo a Kyrie Irving. Esto, obviamente, pues, no va a pasar todos los días. Es el problema. La acompañó un poquito Claxton, pero poco más. Los demás ahí se quedan en 10, 13, 8 puntos. En fin, falta apoyo, ¿no? Y más hoy, sobre todo, ante unos Warriors que te anotan con muchísima facilidad. Por eso necesitan intensidad atrás en esos 48 minutos de partido. Tienen que apretar y tienen que intentar que el partido se vaya un poquito hacia el under, ¿no? Cosa que ya digo que no es complicado porque Golden y más aún jugando en casa, pues eso, le mola el ritmo alto. Y luego los secundarios, gente del banquillo, TJ Warren, que hoy es probable, Seth Curry. Toda esta gente tiene que aparecer. Yo insisto, el otro día ganan pues porque Irving tiene el partido de su vida, podemos decir. Pero esto no va a pasar y ante un equipo tan fuerte como Warriors, pues muy complicado, ¿no? Por tanto, le tengo que dar ese favoritismo a los de casa, a Golden. Y terminamos en el Moda Center. Portland Trailblazers contra Los Ángeles Lakers. Bueno, la única duda importante es la de LeBron James, pero sabéis que esto es siempre game time decision. Lo sabremos antes del partido si juega LeBron o no. Voy a empezar con los Lakers porque para mí fue una verdadera sorpresa que consiguiesen ganar a los Grizzlies. Y fue un poquito, a mí lo que me gusta, ¿no? Sobre todo de estos encuentros es cómo son capaces de retroalimentarse en el equipo. Aunque les falte calidad o les falte ese punto para competir con los grandes, vemos cómo con estos partidos se crecen. Y realmente la arenga de unos a otros merece la pena. La consiguieron meterse en la cabeza de Memphis Grizzlies y forzar errores que les vinieron bien a Lakers. Por tanto, yo creo que es la manera de seguir para que puedan alcanzar el play-in, por ejemplo, antes de lo de estar, que creo que es un objetivo. Hoy puede sacar muchísimos provechos. Si juega LeBron James a estos contraataques de que pide el balón cuando se saca de fondo y va directo al aro, creo que eso puede pasar hoy una y otra vez porque Portland tarda mucho en organizarse en la vuelta. Nurcic es un tío que es lento en el paso lateral. A no ser que Jeremy Grant esté en una buena forma para querer defender a LeBron James y que no haga muchos puntos, LeBron se puede hinchar mucho en ese aspecto. Y luego Patrick Beverly Toscano. Yo he puesto ese quinteto porque me gustaría que hoy pusiesen a Toscano porque sabemos que Portland está siendo muy dependiente de los anotadores, sobre todo de Lillard y en segundo plano de Jeremy Grant. Por lo tanto, poner un bebelito al rato a comer en la oreja a Lillard y un Toscano, que es un tipo que incomoda encima de Grant, creo que te puede solucionar muchísimo las cosas si quieres ganar este partido de manera sencilla. Y los Blazers, ¿qué es eso? Volvemos al solo Lillard. Creo que han sido los últimos siete partidos que ha sido él el máximo anotador de su equipo una y otra vez. No vemos nada más aparte de los puntos de Don Damián y es que fíjate en la diferencia que hay. Las victorias promedian 120 puntos, las derrotan 106. Esto es normal en todos los equipos. Es decir que hay una diferencia de puntos por partido cuando ganas y cuando pierdes es normal. Pero lo que quiero denotar es que parece que Portland solo gana cuando, por ejemplo, estos dos últimos partidos contra Dallas, que hace 140 y 136 puntos. Parece que es la única manera que tiene Portland de ganar. Y Lakers es un equipo que hace muchísimos puntos. Así que hoy lo puede tener muy complicado. Y al final es eso, que son muy dependientes del triple. Porque Nurchis no es que esté haciendo grandes partidos en la zona. Desde el banquillo tampoco vemos un aporte brutal. Así que yo creo que ese acierto desde el triple les hace muy, muy dependientes. Por lo tanto, tengo que dar favoritismo a los Lakers por lo comentado. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por acompañarnos como cada día, por darle like, por suscribiros, por comentar. En definitiva, por estar con nosotros. Esta noche sí tenemos que ir a las 11. Nos vemos allí, ¿no, Goye? Sí. Última hora, seguimiento de partidos, etcétera, etcétera. Eso es. Y si no, volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao. Chao, chao.